Me volvió a ir a mirar y cuando ya estaba adentro que me mira Casimira Casimira me hacía señas para que yo le invitara Casimira me hacía señas para que yo le invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo que aguantara A bailar toda la noche y parte de madrugada Fue por buen rumore Cristo ya rompió, se volvió el rumbo, pero me como la que sabe empezar, las manejas se deben de formar. Vista las golpesas, pronto opinará, visto los roncones, pronto sonará. Vista las golpesas, pronto sonará, visto los roncones, pronto sonará. Vista las golpesas, pronto sonará, visto los roncones, pronto sonará. Vista las golpesas, pronto sonará, visto los roncones, pronto sonará. Vista las golpesas, pronto sonará. Vista las golpesas, pronto sonará. Vista las golpesas, pronto sonará. Deberías saber que yo te amo en realidad Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Que por ti mi cariño no se puede gastar Tres camisas que descone, venezarte contigo y a sobra de su cuerpo y aquí hasta dormir Y ahora, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Si eres lo que yo más quiero Porque tú no eres dulce en ese momento No te quiero dar, yo te quiero más No te quiero amar De nuevo con mi soledad ¿Por qué? Y si sé que otra vez creyé En el caso de mi pecho Si yo no confiaba En el momento que todo fue Que me enamoré de ti Y otra vez me he perdido Y te quiero tantas cosas que te quería en ti Me enamoré de amor Porque... Por mi amor Más que cuando estaba herido Ustedes... Y yo... Lo hace con duras mentiras Por mi amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, pica! Y así, después del trédol que ya se suben, soy Amigo mío, sin sacarla Y así es como un ego que vivía en la vida Pero a propósito ahora estaba en la angolía Que no me deja respaldar Que no me deja continuar por ti ¡Ay, ay! Déjame, yo soy feliz Mírese bien en este espejo mi amigo Y escúchame el orden del río Hay hombres sobre la tierra que quede Con una mujer Gracias Oye, vamos gritando motores esta noche Y yo quiero ver por qué es a mí ¿Dónde están? Y las mujeres gritó Nosotros vamos a hacer levantar el escenario mi corona Y yo quiero que el grito de las mujeres vaya un mes Estar el corazón de todas estas mujeres hermosas Dicen... ¡Un, dos, tres! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Sa, sa, 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 sa! Hay нас, con tu Glasgow de esos dos es lo mejor Si no conocí, no夢 es para nada Ahora te puedes avanzar Deberías haber hesabat en mí No sé de mentir Una promesa, mi hijo, ya no te lo sé Diciendo que te voy a vivir Diciendo que te voy a vivir En cada momento Un promesado, un promesado Que se lo lleva a la vuelta de entre tú y yo Diciendo que te voy a vivir Diciendo que te voy a vivir No te quites el corazón No te quites el corazón Y es que tú me quedas perdido No podrás olvidar El querer, tu poder nunca lo dije Que sale el pie Para los ventos, el corazón de este Siempre habrá un lugar ¿Algún recuerdo? ¿Quién será? ¿Cómo fue que quiero Suspirar? ¡Eso!